Oyo, sea, dale, dale, don, dale, muévate mami Como quien maquina, pa' pillar ron en quina, como un ron que fina, tremendo assassina Se peina, se guía, se pita y se maquilla, tranquila chiquilla, hoy te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, segura en mi vía Cuidado si te tira y tu novio se activa, y activo la garía y se bota el te lo guía, no le va ni con día Dale, dale, don, dale, pa' que se mueva la chale, pa' que va lo anormal Y hay que ser el vale, boter, dale, 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 don, dale Pa' que se mueva la chale, pa' que va lo anormal Y hay que ser el vale, boter, dale Me dice mami que esta noche tú estás garete, dale papi que tú sueltas como gavete Te andas cansando el boter y lomos al vete, que se tiren que tú sueltas como gavete Es una silla de chalatamle pa' darte fuerte Que se alicen que tú sueltas como gavete Entonces tírate bien sueltas como gavete Dale Omar que tú sueltas como gavete Me dice mami que esta noche tú estás garete, dale papi que tú sueltas como gavete Te andas cansando el boter y lomos al vete, que se tiren que tú sueltas como gavete Es una silla de chalatamle pa' darte fuerte Que se alicen que tú sueltas como gavete Entonces tírate bien sueltas como gavete Dale Omar que tú sueltas como gavete Sueltas como gato, ella mi gata en celo Quiere buscarle buleo del bueno Quiere fingir que no le gusta blin blineo Y cuando canto te abajo con mi pereo Por ahí anda su novio muy fantasmeo Meta que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrullero Y al que se la anda jurao me lo llevo Dale, 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 dale Pa' que se mueva la chale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, boter, dale Dale, 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 dale Pa' que se mueva la chale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, boter, dale Me dice mami que esta noche tú estás garete Dale papi que tú sueltas como gavete Te andas cansando el boter y los mozalbete Que se tiren que tú sueltas como gavete Es una fila de chalatamle pa' darte fuerte Que saliste en que tú sueltas como gavete Entonces tírate bien sueltas como gavete Dale Omar que tú sueltas como gavete Me dice mami que esta noche tú estás garete Dale papi que tú sueltas como gavete Te andas cansando el boter y los mozalbete Que se tiren que tú sueltas como gavete Es una fila de chalatán de patarte fuerte Que se alisten que tú sueltas como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que tú sueltas como gavete Yeah, yeah, say it baby Don Omar, te doy un beso See you soon